Un grupo de científicos de Corea del Sur estaba teniendo problemas para analizar el comportamiento de los dinosaurios porque obviamente murieron hace millones de años y no estaban encontrando las respuestas que necesitaban en los fósiles. ¿Qué hicieron entonces? Crearon un robot dinosaurio con plumas, porque lo que quieren averiguar es el origen del plumaje de los dinosaurios. Miren al robot dinosaurio con plumas, este sí, tranquilamente puede entrar a nuestra sección de robots que no sabemos para qué sirven, porque la verdad es que tiene muy poca utilidad. Literalmente fue diseñado para este propósito y nada más. Y lo que querían era testear para qué utilizaban los primeros dinosaurios que tenían plumas, las plumas, valga la redundancia, porque ellos creen que era un método de cazar, para asustar a las presas y de esa forma cazarlas. Pero no podían comprobarlo, porque obviamente no hay dinosaurios, y con los fósiles era muy difícil saberlo, si son esqueletos. Y entonces generaron uno. Entonces dijeron, bueno, a ver, si no tenemos dinosaurios, ¿por qué no hacemos uno nosotros? Y lo crearon. Muy precario, porque tiene ruedas en lugar de patas, y le agregaron plumas para poder probar su teoría. Lo llaman el Robopteryx, o sea que está inspirado en el Caudipteryx, otro dinosaurio con alas. Antes de volar, algunos dinosaurios, esto ya sí es cierto, desarrollaron antebrazos y colas con plumas, pero eran débiles para volar. Frente a esta situación, para analizar esta teoría, crearon este robot y lo pusieron enfrente de grillos y saltamontes. Y notaron que cuando estaba normal, sin desplegar las plumas, si se quiere, no se asustaban. En cambio, cuando sacaban las plumas, salían corriendo rápidamente. O sea, ¿qué interpretaron? Que sería una manera de... De asustarlos, sacarlos de su escondite. A sus víctimas. Claro, sacarlos de su escondite, que corran por lugares amplios, y ahí era más fácil que los alcancen los dinosaurios. Muchos científicos no están seguros de que esto sea así. Es más, 11 revistas rechazaron el estudio que fue publicado en la revista Scientific Reports. El creador contó que tuvieron que hablar con muchísimas revistas para ver si lo publicaban o no. Había muchas que estaban en desacuerdo. Finalmente hubo una que aceptó, y por eso estamos hablando de esto, por eso lo publicaron. Pero, obviamente, esto no es correcto del todo, si se quiere, no está probado del todo. Es solo una teoría, y ellos diseñaron esto para probarlo. Ahora, ¿para qué sirve después este robot? Para nada más. ¡Gracias!